a nivel económico y demás, pero viene bien la elección, la gente está eligiendo según los números y lo que se ve, está eligiendo mucho más el teatro que el cine y de golpe tener una figura como vos en la provincia para poder disfrutar de nueve artistas en escena y sumarle que posiblemente sea uno de los últimos espectáculos, digamos, de tango más puro y danza creo que hacen un cóctel explosivo, ¿no? Mira, sí, te cuento, yo cuando terminé de escribir este espectáculo yo estaba en España justamente se lo paso a mi productor que justamente también estaba en España porque su hijo vive allí lo lee, me dice, me encanta, me encanta, me encanta, ahora hay que buscar los tangos que vayan con esta historia buscar las letras de los tangos que vayan contando lo que vos querés contar en esta historia así que más o menos en un mes yo tenía todo resuelto y justo por la vida, por el azar de la vida en Madrid se encontraba Gustavo Yankelevich y me dice Maxi Pita, me dice Er, mirá que está Gustavo en Madrid y yo tuve que hablar con él por unos temas, por otros espectáculos que estamos haciendo y le conté que estabas acá y me dijo que quiere hablar con vos me dice, ¿por qué no vamos a Madrid y nos juntamos con él?